¡Suscríbete al canal! ¿como sufrido? ¿Puedo ir a la época? Laipú ¿Puedo ir a la época? ¿Laipú está bien? ¿Cualmente? ¿Has bien? ¿Laipú está bien? ¿En serio? ¿No? ¿Puedo ir a la época? ¿Puedo ir a la semana? ¿Qué haces? ¿Estás bien? Gracias, mi no entiendo. Todo lo sacó muy bien. Comenticamente bien. Comenticamente bien. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que nos pasó en este sentido? ¿En qué vida nos gustó en este sentido? Ya, ya está en este sentido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.